Y hoy el tema que nos convoca, que nos reúne, que nos aglutina aquí entre todos, vaya que tema el de hoy, ¿eh? ¿Quién inventó el trabajo? ¿Por qué trabajamos? Claro. Yo sé quién inventó el laburo. Es un hijo de puta. ¡Lacó con todo! Laburamos, ¿pa' qué mierda laburamos? Si podemos conseguir la plata sin laburar. ¿Y cómo se debería haber? Cayino, quinela, timba, mina, puta. Fíjense qué interesante, ¿no? Acá el sendero que ha tomado acá el panel. ¿Vos escuchaste la palabra labura ahí? No. ¿Ves? Estamos mejor sin eso. Ahora, volviendo al tema que le había planteado él, que me parece correcto. ¿Usted, por ejemplo, trabaja a esta altura? ¿Vos te acudirá? Soy burlado. ¿Sos un hijo de puta? Pero nunca laburé. A esta altura te tendrías que estar rompiendo el lomo y bien roto para que el joven, que es la nueva generación que viene abajo, tenga un futuro mejor. Y lo que haces es una vida entregada a la bebida, a las mujeres y al juego y no haces nada por la nueva generación. ¿Vos querés que labure para que el colorado se haga la pata? Yo ya no laburé. No me gusta no laburar dos veces. Trabaja no giles. Nosotros nos vamos de puta. Qué lindo también como si se puede tomar como mensaje, ¿no? Lo que está diciendo él. ¿Alguien tiene algo más para agregar? Si no, ya iremos sacando nuestras conclusiones de que el trabajo en lo posible habría que esquivarlo. No es algo necesario. Se puede vivir otra forma, como las enumeró aquí nuestro panelista calificado. Y si alguien labure, que sea gente como él. Lo demás, la generación joven a la cual yo me acoplo, tendríamos que tener un mejor pasar sin trabajar. ¿Por qué Lionel Messi no rinde en la selección como rinde en el Barcelona? Lo que pasa es que a Messi lo pusieron de 10 y es arquero. Esa es la otra, que esté jugando en un puesto equivocado. Que realmente la selección puede rendir como arquero. ¿Lo viste atajar a Messi? Sí, cualquier cantidad. La saca hasta con la chota. Messi es arquero. ¿De la H a la O? No estoy tan de acuerdo con eso. Porque el arquero va a saber. ¿Qué mierda esperan? Digo yo, ¿qué mierda esperan? Va a ponerlo de arquero. ¿Del qué paro? ¿Del qué paro? ¿Goalkeeper? Esa es golpí que sí, no me sabía. Ah, lo está diciendo en inglés. Messi es arquero. Bien amigos, acá se dijo lo que hay que hacer. Quedan los responsables de este asunto, tomar cartas y pasar a la acción definitiva. Arcelo. Hablemos sin saber. ¿Por qué las hojas caen en otoño? ¿Por qué? Me decían lo del otoño. ¿Por qué las hojas caen en otoño? ¿Cómo que me pasa a mí? Algo de eso. A mí también se me caen. ¿Qué? La chota, viejo. Voy por la sentidora, nene. Lo único que me queda es que terminé. El panchil y el hijo. Sabés cómo le dan. Para mear sirve nomás. Hasta el dúo son como las hojas que dice el señor ahí. Justamente eso va la pregunta. Sí, sí. Si usted nota que en otoño eso se profundiza. Se me arrugan los huevos, se me arrugan. Sí, sí. Lo que habría que hacer, como hacen los millonarios excéntricos, ¿no? Que cuando acá hace calor se van a Miami. O cuando se van a... Y el tema que nos convoca hoy. La telepatía. A mí mi mujer me adivina todo. Opa. Y yo ni siquiera hablo. En el pensamiento tiene telepatía. O sea, ya con su mujer se... Vos con tu mujer ya te comunicas mentalmente. Sí, sí. ¿Vos alcanzaste la telepatía con tu mujer? Sí. Muy bien. Muy bueno. ¿Sabes cuándo me estoy apretando la gallina? Ni siquiera hablamos. Telepatía. Me ve la mano en el bolsillo también. Que me estoy amasando el fideo. Sí, es telepatía, sí, sí. Hay polémica. Es telepatía. ¿Sostiene que es telepatía? Me adivina todo. Yo leo la mente. Porque yo sé, por ejemplo, ahora lo que piensa el colorado. Opa. Ay, ay, ay. A ver. ¿Qué ganas de hacerme una paja? Mirá en internet. ¿Es cierto? Sí. Y limpiarme con el Rolisec. ¿Cómo? ¿Cómo? Y limpiarme con el Rolisec. Depende de qué número sea, ¿no? Ya la cuarta no... Ya la guita. Esa es la experiencia. ¡Claro! ¿Existen los platos voladores? ¿Existen los ovnis? ¿Eh? A mí una vez me chupó un ovni. Opa. Testimonio. ¿Te abdujo? Sí, sí. ¿Una abducción? Tuvo una asusión. ¿Cómo? Por un ovni. Sí. 30 años. Dicen ovni. Me devolvió a las 5 de la mañana. Mi germu me creyó. ¿Entendés? Estaba en un cabalute. Salame. Y le dije a mi mujer, me chupó un ovni. ¿Y sabés lo que me dijo mi mujer? ¿Qué? A mí me garchó un extraterrestre. ¿Ves que hiciste? Yo vi un ovni. ¡Opa! Yo lo vi. ¿A dónde lo vio? En el cielo. ¿Pero por acá cerca? En Bulones. Bulones. Ah, muy bien. Y se fue acercando. De a poco. Y estacionó en el fondo de casa. Me hice un ojero así. ¡Opa! Que le quedemos todo el pasto, el jardín. Se abrió la puerta de a poca. ¿Y quién salió? ¿Quién? La vieja del Colorado. ¡No! ¿Y después el ovni se fue? Se fue. Agarró para la americana y se fue. ¿Y no pudo hablar con alguno de los...? No me dieron ni 5 de pelota. Fue espantoso. Fue como meterme dos dedos en el culo. ¡No me dieron! Clonaría a mi mujer. Ajá. A ver cómo se haría. Por 3 o 4 iguales. ¿Para qué? Así la puedo cagar 4 veces trompada. ¡No! ¡No! En este caso ya, este... Esta hermosa apología de la violencia de género. ¡No! Igual la quiero. Igual la quiero. ¿Y cómo es? La quiero cagar la trompada. ¡No! ¡No la quiero!